La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Jesús se está pasando por aquí, Jesús se está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, lleva la alegría, se va la tristeza. Pasa, lleva la alegría, lleva la alegría para ti, para mí. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva la esperanza, viva la esperanza, viva el amor. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, pedimos a Dios en esta Eucaristía, por nuestras intenciones en esta celebración. Pedimos por intercesión de Nuestra Señora de Lourdes, de manera especial por todos nuestros hermanos enfermos, aquellos que nos escuchan a través de la radio, familiares, amigos que han pedido que les encomendemos a los enfermos que encomendamos siempre en el apostolado de oración, de esta casa de oración y de Radio Natividad. También pedimos por el eterno descanso del Señor Iván Manolo Uceche, a seis meses de su partida, al encuentro con el Señor, que Dios le conceda el perdón y la gracia del cielo. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Padre misericordioso ven en ayuda de nuestra debilidad y por intercesión de María Madre Inmaculada de tu Hijo haz que podamos resurgir del pecado a una vida nueva por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Yo haré correr la paz sobre ella como un río del libro del profeta Isaías Alégrense con Jerusalén gocen con ella todos los que la aman alégrense de su alegría todos los que por ella llevaron luto para que se alimenten de sus pechos se llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia de su gloria porque dice el Señor yo haré correr la paz sobre ella como un río y la gloria de las naciones como un torrente desbordado como niños serán llevados en el regazo y acariciados sobre sus rodillas como un hijo a quien su madre consuela así los consolaré yo en Jerusalén serán ustedes consolados al ver esto se alegrará su corazón y sus huesos florecerán como un prado y los siervos del Señor conocerán su poder palabra de Dios Tú eres la honra de nuestro pueblo Tú eres la honra de nuestro pueblo Que el Altísimo te bendiga más que a todas las mujeres de la tierra Bendito sea el Señor, Creador de Dios y tierra Tú eres la honra de nuestro pueblo Hoy el Señor te ha engrandecido tanto que no dejarán de alabarte aquellos hombres que se acuerden en la tierra del poder de Dios Tú eres la honra de nuestro pueblo Jesús es Jesús el Señor Jesús es Jesús el Señor Jesús es Jesús el Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Con el Espíritu Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea a la cual asistió la madre de Jesús Este y sus discípulos también fueron invitados Como llegara a faltar el vino María le dijo a Jesús Ya no tienen vino Jesús le contestó Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora Pero ella dijo a los que servían Hagan lo que Él les diga Había allí seis tinajas de piedra De unos cien litros cada una Que servían para las purificaciones de los judíos Jesús dijo a los que servían Llenen de agua esas tinajas Y las llenaron hasta el borde Entonces les dijo Saquen ahora un poco Y llévenselo al mayordomo Así lo hicieron Y en cuanto el mayordomo Probó el agua convertida en vino Sin saber su procedencia Porque sólo los sirvientes lo sabían Llamó al novio y le dijo Todo mundo sirve primero el vino mejor Y cuando los invitados ya han bebido bastante Se sirve el corriente Tú en cambio has guardado el vino mejor hasta ahora Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea Fue la primera de sus señales milagrosas Así mostró su gloria Y sus discípulos creyeron en Él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Podemos sentarnos queridos hermanos Para compartir la reflexión de este día El 11 de febrero celebramos la jornada mundial Por el enfermo Oración por el enfermo El día de Nuestra Señora de Lourdes Al recordar a la Virgen María Su aparición A Bernardita A los pastorcitos Que les manifestaba Que era la Inmaculada Concepción Y también les pedía oración por los pecadores Oración por la conversión de los pecadores Y también el llamado a la conversión A todos nosotros Así que es un día para estar unidos En oración por los enfermos Por quienes padecen algún mal Alguna enfermedad Crónica, difícil, incurable, pasajera Pero también por los males espirituales Por las enfermedades espirituales Pues el mensaje de la Virgen En esta aparición principalmente Era el de la conversión El de pedir y hacer penitencia Por los pecadores Luego en las otras apariciones Y en otros momentos Se empezaron a dar milagros De sanaciones corporales Pero principalmente El principal mensaje de la Virgen Era el de la conversión Por nuestros pecados El de la oración y penitencia Por los pecadores Por todos nosotros que somos pecadores Y necesitamos convertirnos Y escuchar el llamado de Dios El mensaje para este año Que ha publicado el Papa Francisco Para esta jornada de oración Por los enfermos Nos recuerdan las palabras de Jesús Vengan a mí Todos los que están cansados y agobiados Y yo los aliviaré Porque es que en la enfermedad Sentimos el dolor Sentimos la tristeza A veces la soledad Y debemos entender que en esa enfermedad Tanto corporal como espiritual Necesitamos de Dios Y debemos aceptar que necesitamos de Dios Una tristeza Un dolor Una fuerte enfermedad Para superarla Para llevarla Necesitamos caminar De la mano del Señor Y es el consuelo Que necesita nuestro corazón El consuelo de Dios La salud de Dios Esa paz y ese consuelo Que hemos escuchado también En la primera lectura Del libro del profeta Isaías Que la paz recorrerá Como un río Donde recibirán el consuelo También como una madre Que consuela a sus hijos Ese consuelo nosotros Lo conseguimos en Dios Somos débiles Somos humanos La enfermedad es fuerte En algún momento Pero desde la enfermedad Nosotros también Debemos aprender A percibir En esos momentos De nuestra vida Pudiéramos pasarlo O no pudiéramos pasar Por una enfermedad Grave Pero son momentos También para percibir La presencia De Dios Por eso siempre Desde el magisterio Desde lo que nos enseña La Sagrada Escritura De ese consuelo De Dios Predilecto Para los pobres Para los que sufren De que De ellos es el reino De los cielos Entendemos que la enfermedad Es un momento Para percibir El abrazo de Dios La caricia de Dios La misericordia de Dios La fortaleza Del Señor En los momentos De enfermedad De sufrimiento Y de dolor Siempre Queremos ser fuertes Y hacemos Mucha fuerza humana Para Para Superar ese momento Pero lo hacemos Sin Dios Y empezamos a dar pasos Y empezamos a caminar Pero no somos capaces De avanzar mucho Porque no tenemos La fuerza divina El poder de Dios Que nos consuela Y nos da fortaleza Y encontramos También grandes ejemplos De hermanos nuestros Que en la enfermedad En enfermedades terminales En enfermedades incurables Como nos expresan La confianza plena En el Señor Y podemos preguntarnos ¿Esperaremos a vivir Un momento así Para confiar plenamente En el Señor? ¿Por qué no lo hacemos Desde ahora Que tenemos salud? O en la enfermedad también Que tenemos una vida Próspera Y por supuesto En las dificultades también Pero confiar plenamente En el Señor En todo momento Vengan a mí Todos los que están Cansados Y agobiados Que yo Los aliviaré Ese consuelo Lo conseguimos Solamente En Jesús En nuestro Dios A quien reconocemos Como el Hijo de Dios Y celebrar A la Virgen A la Madre de Dios En su vocación De Nuestra Señora De Lourdes Nos recuerda Que ella es La gran intercesora También para Llevarnos al encuentro De su Hijo Y encontrar Esa salud Que necesitamos Corporal Y espiritual Hemos visto La preocupación De ella En el Evangelio En la boda De Caná Cuando les faltaba El vino Y pidió La intercesión De su Hijo Así también Es en la enfermedad Cuando necesitamos Ese vino nuevo Ese ánimo nuevo Esa salud nueva La Virgen María También está hablando Para darnos Esa salud Corporal Y espiritual Así que aprovechemos Siempre Los momentos Que nos ofrece La vida Es decir Los momentos Que nos ofrece Dios En los buenos momentos Y en los no tan buenos Para confiar Plenamente en el Señor Que Él es nuestra salud Y Él es siempre Nuestro consuelo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Suba nuestra oración A Dios Padre Todopoderoso Que quiere iluminar Y salvar A toda la humanidad Por nuestro Santo Padre Roguemos al Señor Y formemos una comunidad Verdadera en el seno De la iglesia Roguemos al Señor Escucha a Dios Todopoderoso La súplica de tu pueblo Y concédenos lo que te pedimos Confiados en tu bondad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Esto que te doy Es vino y pan Señor Esto que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Y es mi alma Es mi cuerpo Y mi razón Con el esfuerzo Con el esfuerzo De mi caminar Esto que te doy Es vino y pan Señor Esto que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Y es mi alma Es mi cuerpo Y mi razón Con el esfuerzo Ven a mi Señor Renuévame Límpiame Y sálvame Y sálvame Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todo poderoso Padre Padre lleno de bondad Que nos socorra El inmenso amor De tu hijo Unigénito Para quien Al nacer De la Virgen María No menoscabó La integridad De la madre Sino que la consagró Sino que la consagró Nos libre de nuestras culpas Y nos haga secta A ti Nuestra oblación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todo poderoso Y eterno Que alabar Bendecir Y proclamar Tu gloria En la festividad De Santa María Nuestra Señora De Lourdes Siempre Virgen Porque ella Concibió A tu único Hijo Por obra Del Espíritu Santo Y sin perder La gloria De su virginidad Hizo brillar Sobre el mundo La luz eterna Jesucristo Señor nuestro Por él Los ángeles Y los arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos En común Alegría Permítenos Asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del Universo Sana Llenos están El cielo Y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llevan a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina Enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad De la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Dense fraternalmente El saludo de la paz La paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 No, no, pero elываем nos daría en más de muchas Changvedades. ¿A alkalmina? No, ni la padsquiera ni la어야. O sea, ni la Ponta se logró como nuestra madre ni laДas. Con María en más fácil caminar Por el camino angosto donde Jesús siempre está Ella nos guía en el camino Ella guía nuestros pasos Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad Con María en más fácil caminar Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén